El narco recluta en redes sociales. Hace algunos días el Universal publicó una nota donde señala cómo el crimen organizado recluta a muchos de sus miembros a través de las redes sociales. Esta nota no es apta para cualquier público, pero a continuación el relato. Todo comienza con la historia de Antonio, un joven de 17 años que el 29 de septiembre estaba en Facebook cuando encontró una publicación de una oferta laboral. Aunque el trabajo que se ofrecía era en Veracruz y Antonio estaba en Guadalajara, decidió llamar de todas formas para ver de qué se trataba. Al comunicarse al teléfono, los ofertantes le dijeron que efectivamente el trabajo era en Veracruz, pero que si la empresa tenía vacantes en Guadalajara se comunicarían con él. Minutos más tarde sonó su teléfono. La llamada venía de un número de Guadalajara. Al contestar, un hombre le preguntó a Antonio si quería trabajar, a lo que él respondió que sí. El hombre que estaba del otro lado del teléfono le dijo que se comunicaría para decirle lo que tenía que hacer. Tiempo después sonó otra vez su teléfono, pero esta vez la llamada lo asustaría y lo haría dudar. ¿Qué onda c***? Arregla tus cosas que ya voy a pasar por ti, le dijo un sujeto. Antonio le pidió que se esperara y que primero le dijera de qué se trataba el trabajo. El sujeto le respondió lo siguiente y después colgó. Ya voy por ti, tú dijiste que sí querías el trabajo. Tres horas más tarde le volvieron a llamar y le dijeron que ya estaban afuera de su casa, que saliera con sus cosas y que lo esperaban en un carro Ford Figo en la esquina de su casa frente a la fonda. Antonio no les había dado su dirección y aunque tuvo miedo, decidió salir para ver si era la verdad. Se puso unos audífonos y rodeó la cuadra para tratar pasar desapercibido. Vio el auto y dos sujetos dentro, quiso pasar de largo, pero uno de ellos le gritó por su nombre y él se paralizó. El sujeto le ordenó que se acercara, se presentó y le dijo que la empresa estaba en Puerto Vallarta, que lo llevarían ahí y le pagarían 4 mil pesos por semana. Antonio aceptó ir, pero intentó ganar tiempo. Argumentó que el fin de semana era cumpleaños de su abuelo y quería pasarlo con él. Les pidió que regresaran el lunes. Los sujetos accedieron, aunque estaba asustado, no le mencionó nada a su familia. El 12 de octubre le volvieron a llamar para que saliera de su casa y le ordenaron subir al auto. Antonio intentó zafarse, diciéndoles que ya había conseguido un trabajo en el que le pagaban mucho mejor y que mejor la dejaba en paz con ellos. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que él esperaba. Lo obligaron a subirse al carro y le dijeron que ellos son del Jalisco Nueva Generación, que no se andaban con jaladas y que lo llevaban a la escuela de sicarios. Y que si no se subía, él y toda su familia sufrirían las consecuencias. Junto con otro joven, lo llevaron a la estación de autobuses, les compraron pasajes a Puerto Vallarta y les advirtieron que estaban totalmente vigilados. Al llegar a Puerto Vallarta, les ordenaron comunicarse a otro teléfono para que salieran a la calle y los recogiera una jeep. Fueron trasladados a una finca del fraccionamiento Lisboa, donde hay pocas casas alrededor. Ahí los recibió un hombre que les quitó sus teléfonos y les dijo las reglas. No robar, no pelear y no entrar a las habitaciones cerradas. Por su seguridad no pueden salir de la casa. Les dieron de cenar y les ordenaron dormir en el suelo. Posteriormente llegarían otras 17 personas, entre las que se encontraban expolicías, rehabilitados y ladrones. Mientras tanto, al día siguiente, la mamá de Antonio denunció la desaparición de su hijo. En la casa de Lisboa, Héctor, otra persona que estaba ahí, le comentó a Antonio que le había preguntado a un miembro y que éste le había dicho que iban a estar en la casa hasta que se juntaran 30 personas para ir a un entrenamiento militarizado de defensa personal y uso de armas para trabajar para un cártel, y que no hiciera más preguntas. Héctor y Antonio pasaron tres horas pensando cómo escapar. Paralelamente, la Fiscalía de Jalisco había detenido a un informante del cártel que estaba aportando información de cómo la organización estaba reclutando personas para entrenarlas y reveló tres posibles ubicaciones en Puerto Vallarta. El día 10 de octubre a las 2 de la tarde, agentes de la Fiscalía llegaron a la finca del fraccionamiento Lisboa. Llamaron a la puerta y uno de los encargados de la casa abrió. Los agentes preguntaron por Antonio y dijeron que tenían información de que podía estar ahí. Otro de los agentes se percató de que en el interior había varios hombres y preguntó qué ocurría. El sujeto de la puerta dijo que todos se habían conocido en Facebook y se habían puesto de acuerdo para rentar la casa y pasar unos días en la playa. Cuando Hugo, Hernán y Héctor, tres de los capturados, vieron a la policía, tomaron la decisión de escapar. Se acercaron a la puerta y salieron corriendo para pedir auxilio. Los agentes intervinieron y arrestaron a 19 personas y los liberaron a ellos tres, a Antonio y a otros dos jóvenes que dijeron estar ahí por la fuerza. Todos ellos fueron engañados y capturados utilizando las redes sociales.